Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video importante para el canal Tenemos Brawl Talk ya publicada, os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis ver la original Esta es digamos una reacción a esa Brawl Talk y la verdad es que me ha dejado un poco meh Pero vamos a analizarla con detalle y vamos a ver si realmente es mala o es buena Empezamos por el principio, tenemos nuevo Brawler, Rosa Boxeadora, es como una especie de Brawler botánico con tema de plantas Su ataque básico es muy parecido al de Primo, es un poquito diferente pero la mecánica es básicamente la misma Y su super es un escudo de plantas que es básicamente pues como un escudo de Darryl No sabemos la duración ni el porcentaje de escudo que te da pero básicamente es ataque básico de Primo y ulti de Darryl Eso así para una primera impresión, luego ya la analizaremos más en detalle Además este Brawler tiene una peculiaridad y es que se cura cuando está dentro de los arbustos Es un añadido ¿vale? Un añadido como puede ser un os, una torreta en este caso es que se cura dentro de los arbustos Como ya os digo no hay que darle demasiadas vueltas porque no sabemos datos y no sabemos si está roto o no está roto No podemos saberlo con los datos que nos da Mi opinión respecto al Brawler es que le doy un suspenso porque el ataque básico es el de Primo, la ulti es el de Darryl Si, si se han inventado que se cura en los setos pero meh Además físicamente el personaje no me apasiona, no me parece demasiado bonito Pero luego hay que probarle jugando porque puede ser divertido el personaje O sea, no quítalo uno para el otro Además tenemos dos nuevas skins La de Penny Coneja que la vais a estar viendo en pantalla Y la de Nita Shiva Estas skins van a ir saliendo pues a lo largo del mes en las fechas que ellos tengan programados Lo mejor de la Brawl Talk es que siguen luchando contra el team ¿Lo van a erradicar? No, o sea probablemente no Pero están trabajando en ello y eso es bueno Yo lo que le pido a Supercell no es que resuelva un problema Es que intente resolverle Si lo intenta, si no lo consigue es bueno En este caso va a ser castigado el team Y yo estoy súper contento porque me parece una buena medida Cuando la gente haga team les van a caer más meteoritos ¿Vale? Esa es la medida Es decir, si tú vas solo es probable que no te caigan meteoritos Y si vais cuatro Dynamites os van a empezar a llover meteoritos como si no hubiera un mañana Por lo que esto favorece a la reducción de team Y en los mapas donde te dan recursos Como por ejemplo puede ser bebida energética o seta curativa Va a favorecer la aparición de estos recursos a la gente que no está en team Es decir, si tú estás en team, ni seta curativa ni bebida energética Si no estás en team, sí lo vas a tener Es muy bueno y creo que en estos mapas modificados ¿Vale? En estos eventos modificados Por fin vamos a poder subir copas sin tener que aguantar el team En los que no están modificados vamos a seguir aguantando la misma mierda Porque de momento no hay solución Pero en cualquier caso Supercell está trabajando en ello Y eso a mí me parece una muy buena noticia Además vamos a tener un nuevo botón que está bastante chulo Porque sirve para probar las skins Es decir, tú no tienes una skin, no la tienes Pues tienes un botón que te va a lanzar dentro de una pantalla Con esa skin donde la vas a poder probar Y así poder decidir si te la quieres comprar o no La idea me gusta, es bastante buena Además han revampeado a Bo que ya hacía falta Se deja ver bastante chulo, no es el más bonito de todos Pero sinceramente es que está un poco en la shit Así que lo han mejorado bastante Cambio de nombre por 50 gemas Esto me beneficia a mí enormemente Para todos aquellos que tienen mi nombre y se lo quieren cambiar Gracias, ya os lo podéis cambiar Y además incorporan la Brawl TV Y esto ha sido todo en el día de hoy Muchísimas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Chao gente No, a ver Flojita Flojita Nuevo Brawler Muy bien, mola mucho Pero eso no lo podemos meter en el análisis de la actualización O sea, quiere decir que un nuevo Brawler le va a ver siempre Cuando tú valores una actualización El Brawler déjale aparte Brawler va a ver siempre En todas las actualizaciones Entonces lo que tienes que evaluar es todo lo demás No puedes evaluar una actualización en base a algo que siempre está ¿Entendéis? Esa es mi opinión Claro, cada uno puede tener la suya Dos nuevas skins Lo mismo Siempre van a meter un par de ellas ¿Vale? Es una empresa Necesita ganar dinero Y además a nosotros nos gustan las skins Por tanto No podemos valorar No podemos valorar la actualización en base a algo que va a salir siempre El tema del team ¿Vale? Es algo muy bueno Creo que va a mejorar muchísimo el gameplay en supervivencia Pero no deja de ser un tema de... Digo yo, de configuración ¿No? En plan... Hacer un programa ¿Vale? Que cuando detecte que hay mucho Brawler junto Pues el meteorito caiga No es algo que creo yo que hayan estado trabajando meses Para hacer un nuevo modo Como cuando sacaron Asedio Creo que es un tema de configuración Que tendrá su programación y llevará sus horas Por supuesto Pero para eso tienen empleados ¿No? Para hacer este tipo de cosas que van siendo necesarias Botón para probar la skin Tampoco creo que sea muy difícil Es simplemente agregar un botón donde te deje probarla La skin ya está hecha Los modos de juegos ya están hechos No sé Un revamp de Bo Que eso lo hará el diseñador de personajes O sea, es su curro Cambio de nombre por gemas Nada más que es agregarlo Y Brawl TV O sea No, no le veo No le veo mucha historia a la actualización ¿Vale? Evidentemente es una nueva actualización Tenemos cosas chulas Como lo del tema del team Como el nuevo Brawler Que siempre nos molan Las skins me gustan bastante Todas Me las voy a comprar todas Me gustan todas Eso lo reconozco Me gustan todas Y... Y vamos a ver si Rosa Boseadora nos gusta o no Espero que esté un poco más chetilla que Cal Porque Cal de verdad que está en la mierda Aparte de esto Nos van a faltar cambios de balance Y espero Espero Que nos metan alguna cosa más Tenéis que tener en cuenta que en la Brawl Tal Nunca sale todo ¿Vale? Nunca sale todo Así que vamos a esperar A ver si la semana que viene Que es cuando seguro va a salir la actualización Estáos muy atentos al canal Estaros muy atentos al canal Suscribiros si no lo estáis Para más información ¿Vale? Y en cuanto salga la actualización Pues haremos un vídeo Bueno, en cuanto salga la actualización Yo voy a lanzar vídeos Ahí lo dejo Así que es muy importante que estéis suscritos al canal También me gustaría que... Que tengáis un poco de paciencia Porque sé que a la mayoría de vosotros Esta actualización Os va a parecer insuficiente Porque todos nos esperábamos Un pase de batalla Y para finalizar el vídeo Aprovecho para decir Que a todos aquellos Que subís filtraciones Me gustaría Que ya que habéis sido Tan valientes De subir las filtraciones Pues ahora Seáis igual de valientes Y pidáis perdón Por mentir Porque Habéis mentido Habéis dicho Que iban a salir una serie de cosas Que no han salido Lo digo con todo El buen rollo del mundo Pero me parece justo Que ahora pidáis perdón Y a todos vosotros Que veis las filtraciones Y os las creéis Y las compartís Espero que esto os sirva Para entender Que las cosas Que escribe Una persona Que no tiene ningún tipo De contacto con Supercell No tienen ningún valor Esto no es una riña Es Mi opinión Y nada más chicos Vamos a esperar No quiero que os quedéis Con Una mala nota del vídeo Porque El brawler nuevo Hay que probarle Las skins Me han gustado todas Que no siempre me gustan todas El team Es lo más importante De la actualización ¿Vale? Porque va a hacer que Que podemos jugar bien ¿Vale? Y eso para mi es lo más importante Que mejor en el juego Que mejor en el juego Yo no quiero un nuevo brawler Para nada Que mejor en el juego Si lo quiero Que yo ahora pueda coger Y decir Oye voy a subir a 500 copas ¿Vale? En este evento modificado Que pueda ser bebida energética Y lo voy a poder subir Porque no hay team Eso para mi es Un 9,9 De nota Así que en ese aspecto Estoy súper contento La BrawTV Que es algo bueno Pero que coño Que un juego bueno Debería de tener ya Así que Son cosas que hay que ir metiendo Poco a poco Porque un juego de calidad Como es este Que para mi es el mejor juego de móviles Pues va necesitando No me quiero enrollar más Vamos a esperar A los próximos días Porque van a venirse seguro Más novedades Las vamos a contar en el canal Vamos a jugar con el nuevo brawler Con las nuevas skins Y con todo el rollo Y nada más por mi parte Muchísimas gracias Por ver el vídeo Darle un pedazo de like Si os ha gustado Y hasta la próxima ¡Chao gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!